Don Juan, ¿cómo estamos? Bueno, aquí estamos. ¿La que has montado? Bueno, eso es... No me lo pensaba, porque me inicié con el tema este de la cocina en Facebook. ¿Empezaste en Facebook? Empecé en Facebook. ¿Hace dos años o algo así? Pues un año, como el que dice. Y entonces pues empezamos a... Porque yo pensaba que la cocina tradicional valenciana estaba un poco dejada a la mano de Dios. Sí, sí. La alta cocina en la comunidad valenciana está en un lugar importantísimo. Sí. Pero estábamos dejando un poco el origen de esta comida tradicional de posguerra, que tantos platos con tanta dificultad supieron hacer y de las cuales salieron estas recetas exquisitas como las que vamos a probar hoy. La evolución de la página de Cuina Valenciana en Facebook, pues ha sido una grandísima sorpresa. La verdad es que sí, porque en muy poco tiempo tienes ya 6.000... 6.026 en estos momentos. 6.026 seguidores o miembros... Y colaboradores. ...que siguen poniendo sus platos, sus recetas... Yo soy el primer sorprendido de la gran cantidad de gente que cocina, hace sus fotos, las describe paso a paso y sube una receta. Se molesta ver hacer todo eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque eso es un trabajo. Es un trabajo y que hay que agradecer. Hacer la foto es fácil, pero luego escribirlo... Sí, sí, sí. Eso lleva su tiempo. Pues así lo están haciendo y yo visito otras páginas y claro, meter una foto y decir que buena está la gamba es muy fácil. Pero una página de recetas reales, hechas, no copiadas de otros books o de otras páginas, sino realizadas en el proceso para subirlas en esta página de Cuina Valenciana, de verdad, es un trabajo improbo y que agradezco a... Tienes un saludo y la verdad es que es de agradecer porque se aprende muchísimo en tu página. A parte de las aportaciones que haces tú, que tú investigas... Yo soy un estudioso de la cocina valenciana, yo me crié con mis abuelos, yo me crié con ese tipo de cocina. Y gracias a que muchos bares de pueblo han conservado ese tipo de cocina, tipo picaeta, que está tan de moda ahora. Pero en los restaurantes de fama, restaurantes que han evolucionado, restaurantes que han innovado, yo echaba de menos el poderme hacer un bull en penques, el tema del pulpo que también lo hacen con guisao, los tomates secos que secaban ellos mismos. En definitiva, toda una cocina y unos platos al voltant, alrededor de lo que era la comida de huerta nuestra. Tradicional. Mezclaban ingredientes... Productos del mar, productos de la huerta... Entonces, no es fácil, como digo, que en un restaurante de los que, entre comillas, llamamos de lujo de prestigio, donde el producto calidad-precio es razonable, el meter un tipo de estos platos. Entonces, a través de mis colaboraciones en prensa, hablando de este tipo de cosas, me llamó Tomás, el propietario de Pellibrasa, el que antiguamente era el propietario del Poglet, que fue un restaurante emblemático en su día, porque fue el pionero, digamos, en la comunidad valenciana. De la movida de la cuina valenciana y de la modernidad. Exactamente. Pues, él, al final, pues, él tiene a Quique de Acosta como hijo de su actual mujer, se crió en sus fogones, el inicio de Quique de Acosta es con Tomás Arribas. Y Quique de Acosta después ha seguido su camino... Y él ha seguido su camino y Tomás, pues, ha mantenido, digámoslo así, lo tradicional de su tipo de cocina, que mezclaba con cocina castellana, cocina valenciana, que luego le echó más el tema de los productos valencianos, pues, los elaboraba y cambió muchísimo lo que era la cocina valenciana. Bueno, pues, hoy, con Tomás y, sobre todo, con su chef López, estamos intentando sacar los mismos productos, la misma cocina, pero montando platos diferentes. De esto va a salir, adaptándolos un poco a la categoría que pudiera tener un restaurante en poder sacar un plato tradicional innovado. Y, bueno, fruto de todo esto, pronto va a salir un libro que vamos a publicar... Basado un poco en tus artículos de... Sí, un poco, contando un poco... Es que escribes en las provincias también, que es que esto tiene mucha idea. Sí, me han felicitado muchos porque el relatar un episodio de tu vida, un día, una semana, y acabarlo con una receta que realmente la has comido y la has visto cocinar con siete u ocho años, pues, me sale con mucha facilidad el escribirlo porque son vivencias. Y las vivencias, pues, dice, mira, hoy vamos a cortar el parral, hoy vamos a hacer la escaldada... Seguramente, el secreto de ese éxito, el éxito de Saúl, es que mucha gente tiene el mismo recuerdo que tú. Correcto. Tú lo estás escribiendo y ellos lo están leyendo y dicen, joder, pues, esto lo he vivido yo. Correcto, correcto. En mi infancia también. Correcto. Y están recordando su propia infancia con lo mío. Y, en definitiva, pues, bueno, nosotros también en la página es la cuarta trovada que hacemos porque procuramos reunirnos cada tres, cuatro o cinco meses. Y esta, pues, me ha tocado organizarla a mí. Bueno, pero, fíjate, cien personas, ciento uno. Ciento uno, ciento uno. Ciento uno. Pues, ya es todo un éxito. Sí, porque son personas que, ya te digo, no solo están en la página, sino que están colaborando y están viviendo esto como cosa viva. Y, por lo tanto, pues, la convocatoria ha sido muy aceptable. Pues, vamos a probar los platos. Muy bien. Y luego, si acaso, los comentaremos. Después los presentaremos y los comentaremos. Y hablaremos con Tomás. De acuerdo. Muy bien. Enhorabuena. Encantado. de acuerdo. Terrible. Gracias.